Se dio la partida en la primera versión de The Floral Park, que es bastante, bastante buena, rápidamente por dentro, salió huyendo, Battle Jarnet, salió huyendo en la punta, va dominando el comando, Battle Jarnet por un cuerpo claro en el segundo lugar, se va colocando Fire Key, va avanzando segundo, tercero por la parte exterior, va quedando Tilly Lily, viene avanzando hacia la tercera posición de cuarto por la parte exterior. Se está tratando de colocar Fear No Heaven, va avanzando por fuera hacia el cuarto lugar en el quinto puesto, ha quedado por el medio del ejemplar, Fire Key ha quedado en la quinta posición por la parte exterior, el comando mantiene Battle Jarnet, mantiene el comando por medio cuerpo por fuera, Black Canary sale a presionar al puntero, acercándose a los 450 metros, Black Canary va pasando por fuera hacia el comando, entró a la recta final, Black Canary ha dominado el comando por tres cuartos de cuerpo, segundo afuera, está avanzando Battle Jarnet, mira avanzando por la parte de afuera, Battle Jarnet, va avanzando rápidamente también contra el puntero y por el medio, se está presentando bastante fuerte también en la parte exterior, el comando lo va dominando por el medio, Fire Key, va pasando por fuera de vía hacia el comando, Fire Key, dominando el evento estelar, llegando Fire Key, logrando imponerse ahí, sobre el ejemplar Ferdinand Heber, que ocupa el segundo lugar, tercero está finalizando, Black Canary.